Hola a todos, hoy nos trazamos a París para hacer un repaso del desfile Pret-a-Porter Primavera-Verano 2018 de Dior. En esta ocasión el desfile de Dior se ha vuelto a celebrar en el Museo Rodin, en una sala completamente blanca, solamente interrumpida por un mosaico regular de espejos, lo que aportaba un montón de profundidad en este desfile. La inspiración para esta colección nace cuando la directora creativa María Gracia Curie estaba organizando la exposición que actualmente está en París de la casa Christian Dior durante toda la historia y descubrió un mensaje de Niki de Sanfal que escribía a Marc Bohan, director creativo de la Maison Francesa, desde 1950 hasta finales de los 80, en el que decía que se había sentido completamente feliz con uno de sus diseños. En la primera parte del desfile observamos como María Gracia ha vuelto a utilizar el azul marino, uno de sus colores fetiches durante su etapa en Christian Dior. Lo vemos en tules, en gasas pero también en denim de diferentes colores. Este azul marino lo lleva hasta el negro pero también lo combina con el color blanco como ha hecho hasta ahora. En esta primera parte vemos el azul marino, el blanco y el negro pero también combinado entre ellos, llevándolo a rayas, a cuadros en damero y también a lunares. En esta primera parte del desfile, estos tres tonos lo vemos interrumpido por unas pequeñas pinceladas de amarillo en prendas de cuero y también por bordados en rojos y en verde. También volvemos a ver cómo María Gracia quiere dejar muy claro su mensaje, el feminismo en la moda y el empoderamiento de la mujer. Lo observamos en diferentes mensajes que vemos en sus prendas pero también en bordados muy rompedores en la casa Christian Dior como por ejemplo dragones y corazones. El rojo es el color que cambia el devenir del desfile. Cambiamos esos azul marino, negros y blancos por la gama cromática. Aparece una segunda parte del desfile donde encontramos absolutamente casi todos los colores. Rojos, verdes, amarillos, rosas, azul clean, azul pastel, rosa pastel. Aquí María Gracia vuelve a recordar a Nicky de Sanfal y a su obra donde estaba plagada de colores. Estos colores los vemos en los vestidos que María Gracia ha vuelto a construir para esta colección. Los más originales, la última parte del desfile donde podemos ver ese mosaico regular de espejos que estaba en la decoración del desfile lo vemos en las propias prendas. Incrustaciones que crean este efecto en diferentes colores. Este efecto también lo vemos en bolsos. Sin duda los bolsos es una de las grandes apuestas de María Gracia y de la firma Dior para la venta. Por eso vemos nuevamente ese bolso que Dior tenía tradicionalmente pero llevado a la actualidad, a la mujer moderna. Encontramos el pattern vintage de Dior clásico pero modernizado con grandes tachuelas, con aplicaciones y con diferentes formas que lo hacen más actual. En definitiva, podemos decir que la nueva colección para primavera-verano del año que viene de Dior no nos ha sorprendido demasiado pero observamos esa continuidad de María Gracia que tantas alegrías está dando a la casa Dior. Volvemos muy pronto con un nuevo desfile. ¡Os esperamos!